¡Vamos, niño! ¡Chao! Que si me quieres, que si me dejas Que si te llamo y tú no contestas Que si me acerco, que si te alejas Yo que pregunto, no tengo respuesta Que si me acerco, que si te alejas Yo que pregunto, no tengo respuesta Tengo la guitarra y la vasos y hielos La barriguina de oriente y medio Gramos de amor pa' meternos luego del bueno Quiero meterte en pena el ritmo flamenco Sería fresco para tu perro Y revolcarnos en el colchón No me he dado cuenta De que he sido un sinvergüenza Quizás no te he dado todo Todo lo que tú quisieras Es que es mi manera Si la música mi alma señala Daría todo lo que fuera No me pidas que me aleje de ella Tengo la guitarra y la vasos y hielos La barriguina de oriente y medio Gramos de amor pa' meternos luego del bueno Quiero meternos luego del bueno Quiero meterte en pena el ritmo flamenco Sería fresco para tu perro Y revolcarnos en el colchón Chicos, tengo una cosa que deciros ¿Qué? ¡Hemos acabado el videoclip! Tengo la guitarra y la vasos y hielos Taba con china de oriente y medio Gramos de amor pa' meternos luego del bueno Tengo la guitarra y la vasos y hielos Taba con china de oriente y medio Gramos de amor pa' meternos luego del bueno Quiero meterte en pena el ritmo flamenco